Luis Manuel Aguiló presenta este domingo en Ambiente Bien. Yo quiero volver, yo quiero volver. ¿Qué hay más placentero que el sexo? Comer. ¿Comer? Estamos rodeados de hipócritas. Nadie me puede decir a mí que comer es mejor que el sexo. Se va con uno, fin de semana contamos los gastos pagos para un resort. Ecos a las 8 de la noche. Por Tereantillas, eres tú.